Desde Huetamo Eran Antonio y Rosita, una bonita pareja Llegaban a su pequeño a conocer nuevas tierras Antonio era un traficante que se la sabía rifar El vicio te ha aferrado de cocaína y demás Dijo que para el camino a la tetera y bechaz Llevaban muy poca suerte, varias veces los pararon Pero al llegar a Reynosa, del niño los separaron Ahí sucedió la desgracia que nunca se imaginaron El niño empezó a llorar como estaba pequeñito Y al judicial federal le fastidiaba el niñito Agua le echó a la tetera y se la dio el pequeñito Los llamó pa' despedirlos Ya los había revisado Pero cuál fue su sorpresa cuando llegaron al carro Vieron al niño inconsciente, después murió derogado En prisión hay tres personas A causa de este delito Se encuentran dos michoacanos Los padres del pequeñito Y un judicial inocente Paga también lo que hizo